Hoy un juramento, mañana una traición Amores de estudiantes, flores de un día son Tenos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos Siempre mintiendo amor, por un mirar que ruega perder la quietud Mujercitas sonrientes que juran virtud Es una boca loca la que hoy me provoca Hay un collar de amores en mi juventud Fantasmas del pasado, perfumes de ayer Que bocare doliente, plateando mi cien Bandadas de recuerdos de un tiempo querido Lejano y florido, que no olvidaré Hoy un juramento, mañana una traición Amores de estudiantes, flores de un día son Amores de estudiantes, flores de un día son Beale y florido, que no olvidaré El mismo juramento, mañana una traición En el juramento, mañana una traición Toma, mañana una traición Lejano y florido, que no olvidaré